Inventario 16BS2566 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2012 color gris o plata presenta daño en su costado izquierdo, daño también en la parte frontal, daño en partes bajas posiblemente daño en la suspensión delantera izquierda, alcanzamos a ver ligeramente recorrida daño en la parte frontal del lado derecho, su fascia delantera se encuentra rota, alcanzamos a ver totalmente dañada, cuenta con su parrilla, su faro derecho roto, su cofre descuadrado alcanzamos a ver el faro izquierdo de la parte interna, también se encuentra roto, pasamos a la parte del motor, su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su batería, cuenta con su computadora, su portafiltro, su caja de fusibles, cuenta con sus depósitos, cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite sucio, su aceite de motor quemado, alcanzamos a ver su fascia, como se encuentra rota, daño en la parte baja del marco radiador, su radiador condensador dañado de la parte baja, nos alcanzamos a ver doblados, su transmisión, nos alcanza a ver dañada, igual que su cárter de motor, cuenta con su depósito, pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, su llanta delantera, un 30% de vida, la alcanzamos a ver desgastada, su tapón tallado, la salpicadera descuadrada, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado, el toco izquierdo completo, la puerta trasera dañada, alcanzamos a ver doblada, el cristal roto de la puerta, su cartón de la puerta dañado, alcanzamos a ver roto el cartón, pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras desgastadas, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, sus dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero, cuenta con sus tapetes, alcanzamos a ver el daño de la puerta, su cartón, como se encuentra dañado, interior trasero, vestiduras sucias, dobladas, cuenta con sus tapetes, cuenta con su antena, llanta trasera baja, posiblemente dañada, alcanzamos a ver la fascia, rayada, la calavera izquierda, calavera derecha, no se alcanzan a ver dañados, cuenta con su tapa cajuela, costado derecho, faldón, las puertas, presentan ligeros rayones, llanta trasera desgastada, un 20% de vida, interior de la cajuela, cuenta con unas señales de carretera, su gato, su llave de ruedas, y su llanta de refacción, cuenta con sus accesorios, espejo derecho completo, salpicadera totalmente dañada, totalmente doblada, su llanta delantera, desgastada, un 20% de vida.